Marita Marone propone maquillaje profesional para novias, madrinas y eventos. Las últimas tendencias y el mejor asesoramiento para que tu fiesta tenga el look adecuado. Marita Marone propone resaltar lo mejor del rostro usando materiales de primeras marcas para lograr un maquillaje duradero y espléndido. Descuentos importantes para grupos. Marita Marone